¿Qué tal ingenioso? ¿Quieres pasar un texto a voz pero no quieres que se escuche de esta manera? Hola, hola gente, ¿cómo están? Quédate porque hoy te enseñaré la mejor forma de poder convertir el texto a voz totalmente gratis y que se escuche con un tono natural. La página se llama Azure, es de Microsoft, y la verdad es que de todos los convertidores de voz esta me ha parecido la mejor opción, generalmente otros programas tienen voces muy poco naturales y a veces es difícil comprender lo que se está diciendo, o por el contrario los programas que brindan un buen servicio de convertidor generalmente son de pago o tienen limitado el acceso y solo permiten textos de máximo 500 palabras que en realidad no viene siendo casi nada. Entonces como dije anteriormente esta página me parece la mejor opción, su interfaz es un poco amplia pero lo que más nos interesa es lo que está aquí más abajo, en este recuadro colocamos el texto que queremos convertir en este lado seleccionamos el idioma y el tipo de voz de acuerdo al acento de cada país o como lo prefieras en velocidad podemos graduar qué tan rápido o lento queremos que se escuche y el tono, si suena más agudo o más grave por ejemplo vamos a convertir, no olvides suscribirte a este canal que a propósito no olvides suscribirte y darle like, como vemos este audio se escucharía así no olvides suscribirte a este canal genial, me parece que suena muy bien y natural, como esta página no tiene la opción para descargar el audio entonces acudimos a este programita, lo que hace es grabar todo el audio que se reproduce en el computador en la descripción les dejo el link para descargar el programa y el link de la página de Azure lo que vamos a hacer es abrir el programa, seleccionamos la ruta donde queremos guardar el audio pero primero importante ir a herramientas y en opciones colocar que nos guarde el audio si es mayor a un segundo ya que el programa viene configurado para que no guarde audio si es menor a 5 segundos y listo, damos clic en iniciar el programa comienza a grabar desde que se inicie la reproducción del audio es por eso que vemos el temporizador en ceros nos vamos para la página de Azure y damos clic en reproducir no olvides suscribirte a este canal ok, aquí ya tomó los 2 segundos de reproducción y damos clic en detener por defecto, el siempre crea los archivos con el nombre track nos vamos para la carpeta que habíamos seleccionado y aquí podemos ver el archivo mp3 ya si ustedes quieren le pueden cambiar el nombre al audio y muy bien amigos, espero que les haya funcionado si tienes alguna otra duda, déjenla saber en los comentarios que siempre los estoy leyendo nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!